...fue capturado en las adyacencias de la zona donde fue asesinado este capitán, portaba un arma de fuego, una pistola Glock, y le hemos encontrado, ojalá pudiesen rodar las imágenes, más que ese video, las fotos, para que vean el arsenal que le hemos encontrado en su casa en horas de la madrugada del día de hoy. Este señor practica una modalidad que se llama Airsoft, que es utilizada para el entrenamiento paramilitar, y le hemos encontrado, además, un número importante de municiones de guerra de distintos calibres, desde calibres para fal, .40, .22, .9, .762, calibres y pistolas de todo tipo, y facsímiles de entrenamiento paramilitar, es un mercenario, además, forma parte de una red. Unitas Airsoft 2014, para que vean el tipo de entrenamiento que ellos practican. Hace poco, coincidencialmente, yo diría no tan coincidencial, se encontraban en Chile, a principios del mes de febrero, haciendo prácticas paramilitares, y fue detenido con este arsenal de guerra. También le hemos incautado un revólver y una escopeta, y sistemas de telecomunicación sofisticados, radios de punto a punto, uniformes militares de campaña, casco, pasamontañas, bombas lacrimógenas. Ahí están las evidencias. Que alguien ahora diga que son grupos pacíficos, o que están protestando por alguna demanda. Se trata de mercenarios que están a la orden de un golpe de Estado, y que han asesinado a un capitán de la Guardia Nacional Bolivariana. Ahí está otra evidencia más, otro elemento irrefutable. Convoco a todo el pueblo de buena voluntad de Aragua, de Maracay, a los vecinos de todas estas zonas. Hemos conversado con varios vecinos a propósito de campañas terroristas que están circulando a través de redes, para que no caigan en el juego. ¿Quiénes son los asesinos? Ahí están. Este ciudadano. Estamos ahora practicando todas las experticias para determinar su responsabilidad en el crimen del capitán Guillén y de otros que pudiesen estar involucrados. Fueron más de cinco tiradores que emboscaron a una comisión de cinco hombres desarmados que lo que pretendían era resguardar la vida de los vecinos de Calicanto y de San Isidro y fueron recibidos con armas de fuego y asesinado a un capitán. Yo llamo a la reflexión de los que aún siguen promoviendo el odio, la violencia, la irracionalidad. Ojalá que les sacuda su conciencia. Mataron al padre de dos niñas. Mataron a un oficial, digno oficial, número uno de su promoción. Asesinaron a un ser humano. A nosotros nos duele cualquier muerte como todas las que se han dado este último mes a propósito del llamado violento que ha hecho el partido fascista Voluntad Popular. Para que ustedes vean qué tristeza nos nos embarga el día de hoy. se encontró la información en la computadora y un teléfono.